Esquizo, tengo un amigo en el cual en un pasado yo estuve con su ex, la cual yo quería de antes, pero al saber que la quería los dejé juntos, después estuve con ella. Hace poco la hablé y me disculpé y expliqué las cosas. Quedamos bien, pero ya no me considera amigo y de verdad me gustaría que lo fuéramos de nuevo. ¿Qué debería de hacer? Darle tiempo al tiempo. Es eso, darle tiempo al tiempo. Darle tiempo a él para digerir lo que acaba de pasar y en algún momento sí buscarlo y decirle, pues eso. Hola, culiga. Le dije que si quería llegar a un acuerdo y se los hizo de la vista gorda. Pues es que no manches, eso sí está del nabo. Dice Nacho Samo, mis dos papás ya fallecieron. Mi mamá se fue muy joven y no es que haya pensado en el suicidio, pero sí llega a pensar o sentir que si se me moría pronto, no tendría problema, medio lo deseaba, pero es cuestión de tiempo para poder superarlo. Y más bien, ahora no quiero que ese dolor se vaya porque es el amor que no puedo dar ya. Tienes que perdonarte a ti mismo, Nacho Samo. Suena que no te perdones por lo que no pudiste apreciar o darle en vida. Eso no está bien. Tienes que perdonarte. Así es la vida. O sea, si tú no dejas ir, una parte de ti va a estar muerta en vida, por decirlo de un modo. Si necesitas perdonarte.